Hoy vengo con mucho gusto a inaugurar una obra que me estuvieron solicitando, que tuvimos que realizar por etapas porque fue una carretera con una inversión importante. Simplemente esta última etapa que estamos inaugurando tuvo una inversión de 7 millones 74 mil pesos y con mucho gusto el día de hoy estamos haciendo entrega de la misma.